¡Buenas! Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todos ustedes a este primerísimo Capitulazo de Hobzazo, ya me están escribiendo, me han arruinado todas las intros Ya me aburrimos, va a quedar esta, no importa que suene de fondo esa wea de Whatsapp Este es el juego llamado Hob, que está completamente free to play por esta semana hasta el 16 de abril creo Hasta el 8, no sé, no recuerdo, es la tiendita de Epic Games para el que lo quiera jugar Está gratis, ya, es como plataformero, ustedes saben que me gusta sufrir con este tipo de juegos Así que estuve probándolo y me gustó, me gustó, es como para aprender más o menos las teclas Para no perder tanto tiempo en eso, así que vamos inmediatamente a una nueva partida Cero horas Ahí está nuestro querido amigo, el Robotín En realidad es como una piedra Se va a llamar, no, es igual, tiene metal, Robotín se va a llamar Nos está señalando el camino, diciéndonos, ven conmigo hijo, tienes que ayudarnos Yo como, oh, así como después de la cuarentena, así al fin cuando las puertas de mi casa se puedan abrir Oh, 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 el sol Este es, este es Chile después de coronavirus, así, así se va a ver Echando a ver bolio Machucha Creo que puedo moverme No hay nada atrás, quería revisar ese diálogo Mierda Oh Bugeé a tres Ya Ya así exploramos cuando juguemos recién, así que Vamos directamente al Al granos, al meollos Amigo Robotín Sí, esto, yo todavía no entiendo para qué está Es como un punto guardado parece Porque no puedo ingresar Seguramente aquí revivo cuando me muera Entonces desde aquí en adelante tendría que volver a partir En principio Caminando Robotín va decidido Tiene una misión que cumplir Y yo no sé cuál es porque no es muy expresivo Nuestro amigo Roboto Está como cerrada la entrada aquí Por una peste pululenta Esto es lo que queda de coronavirus Así va a mutar en el futuro Cuando usted Si es que los que sobrevivan Se per... Ojo, espérate Pajarito ¿Qué estás haciendo? Esta gata de mierda ¿Por qué estás haciendo ruido? Ya Amigo Robotín Disculpa haberte hecho esperar Oye Escaleritas ¿Y qué hay para acá? ¡Eh! ¡Conche de madre! Es agua pululenta Es verdad que Se podía rodar Ya Estos botones todavía no sé para qué sirven Ni cómo se utilizan No puedo hacer nada con ellos Ya pues Esa gata Te voy a echar gata ¿Estás cabriando? Bajando Upa No había nada por acá Punto de guardado Según Lo que yo creo y estimo Espérate Oh Aquí hay una puerta Hola Para allá hay una puerta En algún momento voy a tener que abrirla Ya Si aquí yo me acuerdo que había que saltar acá Espérate Con la B Camina Salto Camino Salto Salto Camino Salto Oh Soy buenísimo Guay Ah Te gané Robotín Oye Cuando probé a hacer esto No sé en cuánto Voy a ver Porque me caí acá Rato Supongo que muero si me caigo para allá No lo he probado Hay un robotín ahí abajo Un poco Bueno comprobamos que para eso servía Me morí En el tutorial Dios mío ¿Cómo va a hacer para adelante? ¿Quién nos va a quedar de aquí para adelante? Pura muerte Muriendo incansablemente Espérate Vamos para acá Eso Eso Ya Creo que es por acá Ah Pero si Eh Amigo Hola Oh Qué bonito Ay Amistoso Qué regalón Es un bicho bastante horroroso Pero si Bastante tierno Por lo demás Ya Se salvó el coronavirus Oh Conchetumare Suéltame Hija de perra Me agarró la manito Oh Oh Me está creciendo la pulurencia No Hueván Ayuda Ayuda No Qué está haciendo Huevón En qué momento Se tornó oscuro Este game Eh Huevón Me está a mi brazo Se me ha ido el huesito Oh Concha la lora Ah Caí en la inconsciencia Opa Pensé que se crecheaba Porque se me crecheó Hace un ratito Eh No Pero Robotin Qué está haciendo Robotin No Ya entendí Ya entendí Todo Entendí Todo Antes de que se acabe Robotin Era como yo Antes Ahí la dejo La dije Lo dije En el primer capítulo Robotin Era como yo Mucho tiempo Antes Por eso Somos compatibles Pues guad Mira Oh Esa es la mano Veo que Veo que Era un poco zurdo Uy Coronavirus Te tuvo Encerrado No perdió tiempo Ese muchacho Mira como le quedó El brazo Buen Qué está haciendo Está cazando Una arañita Sí Cazan las arañas Sí Porque si me pican Me muero Ya Como la cobra Y ahí Y tengo Poderes ¿No? ¿No? No tengo Poderes Qué bonita Me gusta la ambientación Y la gráfica Del juego Es como Tienda Puta No alcancé Ni a leer El consejo Uy Esto es como Mi casita Esa era Viste Yo sabía Que había Una Era como La ¿Qué pasó? A ver Un segundo Volviendo No recuerdo Le puse Esto Para la Wea Y le he puesto Paus Sí Ya Ahí está Mi amigo Voy a salvar A mi amigo De acá Tal vez Robando No pasa nada Ya volvamos A pelearle Pelemosle A la planta De mierda Oh Oh Interactuar Oh Oh Ay que buena Me voy a ahorrar La paja Ahora tengo Superfuerza Mi brazo Weón Bicha de mierda Y creció La pululencia 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 Pa' atrás Supongo que es pa' acá ¿No es cierto? Saltando Estuviendo Escalando Oh Punto de control Excelente Mi amigo Anda por ahí Robotín Oh Hay un Sensei ¿Cómo te funciona? Ah Buena Por mano Oh No 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 Oh Se rompió Si O Tal vez Era como el alma De O lo que queda Del cuerpo De robotín Tampo Creo que tengo que juntar Los fragmentos Siempre hay que juntar Fragmentos De una espada ¿Por qué? Ah Ya no tiene la fuerza Con un bracito Para el pico ¿Qué tengo que hacer? Oh Esto es como una mazmorra Estamos morriendo Es como una forja No tengo más versiones de mí mismo Qué extraño Añade un tercer combo Un potente ataque con carrerilla Es que iba mejor rodando Ya pero no tengo poderes No tengo No, no puedo Esto es como una forja De hecho es una forja No es como Es una forja Interactuando Echando la espada Echando la otra espada Ya está el mango Cache Mango de cuero Ojo Que salió de la lava Se hace pequeña Oh Como 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 Ah Puedo hacer otra espada Y así sucesivamente Tengo ataque Oh Como Como que hace otro combo Con Con esquivar Ya Estamos guaguita Nos fuimos Oh Pajarito Robotito Pobre robotín Wean Y ahora puedo vengarme De la planta de mierda Oh Puedo cortar arbolito Cortando árboles Podando Es como el celda Podando árboles Podando el césped Arreglando el jardín Todo muy arreglado Ya Listo De aquí No No puedo pasar para allá Bueno Supongo que ya Es que despeje esta zona Será para acá Oh Conchala Veamos que hay aquí abajo No Creo que para allá Está en la muerte Uy bueno Esta web es gigante Espérate Eso Qué bello Qué bello Un momento Uh Una hada mágica Ya este Es igual al celda Debo de tener Un hada Ya listo Suficiente reflexión Por un día Así puedo Pensé que no podía Si no Se habría tornado Completamente inútil Haber pasado para allá Ya tengo que armar Este puzzle Supongo que es para acá Supongo que es para acá Para poder saltar ahí Retornando Ya Ya Y para qué mierda Dice esto Ah para saltar acá Ya Y acá No puedo hacer nada Salvo que Uh Oh Ya me están hablando De no Saltando Eh Pajarito Uy Esos pajaritos Me ayudan Caleta No había fijado Comprendiendo No sé en qué momento Esto tenía sentido Ya punto de control Eh Mis primeros bichos Vamos a atacarlos Oh Estos son de los De los De la Del coronavirus Cortando Cortando el pasto Ya Uy Qué bonito El game Me gustó Caleta Pero ha sido Una wea Una wea Que me Me encantó Opa Este es vos Me cagó Ay me regeneró La vida Qué bueno Qué entrete Ya tengo Un hoyano Vamos a ver Qué hay en el hoyano Entrando en el hoyano Oh Y ahí hay un punto de control Saltando Eh Un pajarito Un pajarito más maligno Concha Tomare Me la juego Jugándomela Me la jugué Caleta ¿Qué para acá? Eh Una wea cochina Espérate Creo que me estoy No Estoy saltando algo Para acá No, no me está saltando Nada Me la jugué Esto es una mazmorra Creo, ¿no? Un chalal Uy, esa música Viaje no retorno Viaje sin retorno Ojo Punto de control Cortando el pasto Pasto cortado Oye, bueno Tenía mi tutorial De cómo pelear Entrando Inspeccionando ¿Qué será eso? Oh Weón Me están estirando El brazo Hermano Qué wea Ahora voy a disparar Cago todo Cago todo Tengo magia Ya, pero explíquenme Ya, pero explíquenme Ya, pero explíquenme Cómo usó la magia Ah, aquí sale Cómo hago eso Cómo hago eso ¿Estás apretando Todas las letras? ¡Eh! Es con la R A ver A ver si lo dejo apretado Ah, tengo que tener La barra completa Oh Ahora puedo romper Paredes Pohuevan Ahora sí Pohuevan Ahora estamos rotísimos ¿Qué es para acá? No llegué Subiendo Pero weón Espérate Podría haber algo oculto No había nada Subiendo Subiendo Eso Escalando Ya Ay, que está hermoso el game Weón Y lo mejor de todo Es que está free to play No sé por cuánto Ya, entonces Creo que solamente Tiene utilidades Para las mecánicas No por Uy Ahora todo Todo es una puerta Oh Concha la lora ¿Puedo hacer eso? ¿No puedo saltar dos veces? ¿Cómo puedo saltar mal? Qué buena Me gustó Me reventé Me reventé Me saqué La cresta Hermano Subiendo Venga para acá Sube Saltando Puta Que hermoso sería Poder jugarlo Con el Control del play Pero no me lo No me lo reconoció Bueno Tengo que comprarme El del Xbox A ver No creo Aumentaron Mi plan Yo no quiero Creo que por acá Muero si yo bajo Entonces por acá Bajando Bajando con cuidado Espérate Aquí puede haber El gulto No había nada Absolutamente Nada Gulto Golpeando Espérate Upa Espérate Tranquilo Ahora sí No le hago nada Al fiorrito Aquí puede haber algo ¿No? Bajando plataforma Saltando Saltando Plataforma Escalando la plataforma No, no Puedo escalar más rápido Debería poder Guardando Ah, ya presiste Al principio Ya Comprendí Me había confundido Ya ¿Cuál es mi objetivo? Uy Robotín ¿Qué pasó? Tengo que Mirar el piso Y hacer Eso con el dedo No entendí nada We Anda por ahí Y tráeme una wea Eso entendí Me dio una cosita Oh 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 ¿Qué esto? Este es el mapa Soy 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 el mapa Ya Estas son piezas Me imagino que estas son piezas de espada Estas para sacar más vida Y esta ruedita No sé Creo que son la Energía Habilidades No tengo ninguna Inventario Solo tengo la espada Del Olimpo Y las habilidades Espérate Mapa del mundo Ya Supongo que esto Ya ¿Qué pasa amigo? Pero amigo No te entiendo No Ah Te vas a sentar ¿En serio? Te vas a sentar Y no vas a hacer nada Tengo que hacer todo yo Pues me morí Para ya no era Por robotín Me explicaste mal Robotín ¿Qué? ¿Qué monos pintará Robotín? No sé Robotín Todo me parece un poco Enigmático Personaje Mapa con la M Con la I Supongo que será Inventario Y habilidades con H No Ya no importa Después voy a ver Lo de Stickcase Y Tengo que Comprar habilidades Ya Va a ser Todo por hoy Porque si no Se va a alargar demasiado El video Y no creo que se alargue Porque el jueguito Está bueno Y es mejor ir Paso por paso Está como para Completarlo en un live Oh mierda Me saqué un pelo De la espalda Conchala Me salió sangre Cagué Oh que la cagué Ya Recuerde que si usted No está suscrito Aproveche de suscribirse Darle like al videito Que no le cuesta nada Viejo Está abajo La manito arriba No le cuesta nada Apretarla Compartirlo en sus redes sociales O donde sea Prostituya en el video Eso es lo más importante Que tiene que ser Tampoco le cuesta mucho Deje su comentario En la cajita de arena Si quiere Me pide un saludito Y en el próximo video O en el live En algún live que hagamos Le doy su saludito Lo voy a ir guardando Lentamente También voy a ir a dejar Me eché propósito Disculpen Voy a hacer un correo Del canal Para que me puedan escribir A ese correo Sus ideas E impresiones Y si es que tienen Alguna Algún ofrecimiento Como por ejemplo Una intro Un ending Cosas así ¿Ya? Así que Déjense de hablarme Lo mejor hasta aquí Nos veremos En la próxima edición De Hub No sé cómo Se significa La abreviación Pero así se llama El jueguito Hasta luego Un besito No salgan de sus casas Chau chau